Inazón Joaquín García, de 50 años, es el presidente internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo, fundada por su abuelo Eusebio Joaquín González en Monterrey, en 1926. Sus seguidores lo conocen como apóstol de Jesucristo, y según su semblanza recibió un mensaje de Dios a la muerte de su padre, para que él diera consuelo a otras personas.